¡Feliz Navidad! 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 Así felicitan la Navidad las 30 integrantes, todas mujeres, del Grupo de Gimnasia de Mantenimiento para la Tercera Edad del Polideportivo Municipal de Tarazona. En los últimos años se ha convertido ya en una cita habitual realizar una clase especial cuando se acercan las fiestas navideñas. Las alumnas posaron con espumillones por collares y el tradicional gorro de Papá Noel. Llevamos ya varios años que, como es tradición, los últimos días de antes de Navidad solemos hacer un poquito un baile con gorros, un poquito de decoración navideña y aparte una especie de tapiz para hacer luego postales. La actividad física en la Tercera Edad es muy importante. En las clases de gimnasia los ejercicios se adaptan a las posibilidades de las participantes. Se trata de mover el cuerpo y estimular la circulación, pero sin llegar a agotarse. Todo de una forma divertida y entretenida para que la motivación no decaiga. Bueno, pues sobre todo, a ver, al haber tanta cantidad de mujeres sí que es cierto que cuesta un poquito más controlar en las posiciones, en los niveles y las cargas de trabajo, pero bueno, sobre todo hacemos un poco de movilidad articular y un poco de prevención, ¿no? Que, bueno, que todas las lesiones, enfermedades que van llegando con la edad, pues tarden en aparecer y las que tienen, pues que no vaya más, que se sienta más fuerte en su día a día y que puedan trabajar mejor. Recalcar la importancia, ¿no?, de mantenerse activos, ¿no?, cuando, a medida que avanzan. Por supuesto, siempre hay que mantenerse activo, ya sea bien cuando uno es joven o cuando sea mayor, fundamental, ¿no?, para todas las lesiones, enfermedades que pueden venir, ¿no? El monitor lleva tres años dando estas clases y la sintonía con sus alumnas es total. Se aprecia el cariño con el que se tratan mutuamente. Ellas lo que vienen también es un poco a nivel psicológico, salen y se desestresan de casa. Bueno, se lo pasan bien, también nos echamos nuestras risas. ¿Qué te aportan a ti también? A mí me aportan mucha felicidad, ¿no? De hecho, una es mi abuela, o sea, que te quiero decir que no, que la edad es ahí, ¿no? Pero ellas muy contentas y yo muy contento también con ellas. En el grupo hay mujeres que llevan más de 30 años practicando gimnasia de mantenimiento y otras que se acaban de incorporar, pero todas proclaman las bondades de llevar una vida más activa. Practicando gimnasia de mantenimiento llevo muchísimos años. Aquí en el poli, desde que lo abrieron, estoy. Pero hace muchísimos años que iba porque ya iba a la del terrado, o sea, que llevo muchos años. Treinta y tantos o cuarenta, por decirte algo. ¿Qué te aporta? ¿Cómo lo ves? A mí me aporta, pues es que a mí me gusta mucho, lo primero. Si no, por supuesto, no lo hubiese hecho tanto tiempo. Me gusta el deporte. Luego me aporta, pues yo creo que estar más ágil. Supongo que salud, porque te mueves mucho. Y que me gusta el contacto con las compañeras, que lo pasamos muy bien. ¿Cuántos días venís a la semana? Dos. Venimos martes y jueves. Y muy bien. Yo estoy encantada. O sea, que se lo recomiendas a todo el mundo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. A la que no viene, que se animen y que vengan, porque la verdad es que lo pasamos genial. Lo pasamos muy bien. ¿Qué tal los ensayos del baile de Navidad? Muy bien, muy bien. Lo pasamos muy bien. Yo es primer año que vengo, soy la primer año que vengo. Y estoy encantada. Me da pena no haberme apuntado antes. ¿Y por qué decidió cambiar y apuntarse? Pues porque, sí, sí. El médico me recomendó estiramientos para mis problemas de huesos y tal. Y desde luego me van muy bien. Noto que estoy bastante mejor. Estoy más elástica, más ágil. Me encuentro muy bien, la verdad. Estoy encantada. Y las compañeras, maravillosas. ¿Y los ejercicios son difíciles? ¿Os lo pone fácil? No, no. Nos lo pone bien, sí. O sea, que es recomendable totalmente. Totalmente, totalmente, sí. Que se animen las que no vengan, porque aquí se pasa muy bien. Somos todas compañeras muy majas y nos reímos mucho, bailamos mucho. Y nos estiramos mucho, que es lo que nos conviene a nuestra edad. ¿Una de las veteranas de la gimnasia? Sí, llevo ya bastantes años. Con David, pues igual llevamos ya tres años. Muy bien. Tiene la experiencia, ¿no? Que durante tantos años practicando gimnasia de mantenimiento, si sigues, porque le gusta, porque le viene bien. Sí, sí, porque me gusta y me viene bien. O sea, a todo el mundo le viene bien hacer un poquito de gimnasia. ¿Es importante mantenerse activa a estas edades? Sí, muy importante. La hacer gimnasia, ir a andar, es muy importante. No estarnos en el sofá sentadas, sino hacer deporte. Y hace ilusión también clases especiales como esta. ¿Qué tal los ensayos? Muy bien. Hemos estado ensayando estos días y la verdad que muy bien. Estamos muy contentas con David, porque nos hace trabajar, pero no muy fuerte. O sea, relativamente es lo que lo podemos llevar, ¿no? Pero muy bien con él. Estamos muy contentas, desde luego. Estas clases de gimnasia aportan su granito de arena para facilitar un envejecimiento activo a todas las participantes, porque aunque puede costar al principio, los resultados no tardan en aparecer. Gracias. 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 Gracias.